¿Hola? Banco Galicia, sección de consultas y reclamos. Ahora te va a pedir una clave de cuatro dígitos, ¿eh? Sí, ¿y esa cuál es? Te ingresa 4128. Me estás queriendo estafar. Me estás haciendo generar una clave con un código que vos me estás diciendo. ¿Cómo que no me estás robando un token? Con solo querer conectarse con un banco debido a que los call centers están saturados o que los turnos se difieren en días, la gente busca medidas alternativas para comunicarse con ellos. Y una de estas es Instagram. Vamos a buscar un banco, en este caso Galicia. Y con solo seguirlo, ya estamos siendo visibles para los cibercriminales que pronto empezarán a comunicarse con nosotros para robarnos nuestras contraseñas y passwords. Con tan solo un minuto, ya hay una ejecutiva de cuentas haciéndose pasar por Banco Galicia que quiere contactarme. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere mi número de teléfono en este momento para empezar a conversar? Claramente los bancos no hacen esta acción. Ahí va, ¿eh? ¿Hola? Banco Galicia, sección de consultas y reclamos. Sí, buenos días. ¿Antonela? Antonela, sí. Ah, ¿cómo estás? No, no... Bien, bien, ¿con quién tengo gusto de hablar? Mi nombre es Raúl. Yo necesito corroborar un factor de seguridad que se llama token Galicia, que usted lo tiene activo en algún dispositivo móvil, porque me asegura como que está activo. Ah, me mataste. Me mataste. ¿Y no será que hace mucho que lo hice y no lo recuerdo? En este caso, se tiene que dirigir hasta un cajero automático de la red Banelco y realizar la activación de lo que sería su token de seguridad. Dame 10 minutos, por favor, ¿sí? Perfecto. En 10 minutos te estaría llamando directamente. En menos de un minuto, Antonella, la falsa ejecutiva de Banco Galicia, ya me envió las instrucciones por WhatsApp de lo que tengo que hacer cuando esté frente al Banelco. Hola, sí, Banco Galicia, sección de consultas y reclamo. Mi nombre es Pablo Francisco Chegaray, señor Raúl. Ah, sí, sí, sí. Yo estaba hablando con Antonella, pero estaba hablando por... Con Antonella por Instagram. Sí. Sí. Mi supervisora. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. Pablo Chegaray, ejecutivo de cuentos. Señor Raúl, ¿estás en el cajero? Sí, estoy en el cajero. Perfecto. ¿Vas a ingresar tu tarjeta, tu clave de seguridad en silencio? Ahí estoy poniendo la tarjeta. Ingresala, tu tarjeta, tu clave en silencio. Ahora te va a pedir una clave de cuatro dígitos, ¿sí? Sí, ¿y esa cuál es? Ingresá, 4128. En este caso, ingresás ya lo que sería a la opción Token Galicia. ¿Te figura? Ahora, ¿qué te dice? Me dice que me estás queriendo estafar. Eso es lo que me dice. ¿Por qué motivo, Raúl? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me estás sacando el token. Y vos sabés que nadie, ningún ejecutivo, te lleva hasta un cajero y te pide un token de seguridad. El token de seguridad es para vos, Raúl. Ya lo sé, pero ya está. Me estás queriendo estafar. ¿Cuánta gente cae en esto? Contame. Corto. Ahora vamos a buscar otro banco. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, hola, te escucho. Mirá, yo tengo un problema con la cuenta de Banco Nación. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vos a cuánto estás de un cajero automático? Puede ser de Red Link, te referís. No, te pregunté, ¿a cuánto estás de un cajero automático? No, porque operas. Sé que operas porque... Diez minutos. ...es maduro, eso. Dale. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, ¿cómo estás? Inresa tu tarjeta y la clave sumamente en silencio, por favor. Ok. Vas a poner 32, 56, 32. Bien. ¿Y ahora? Presione, por favor. Perfecto. Ahora esto está emitiendo un ticket o me parece a mí. Dice que me querés robar el token. Eso es lo que dice la pantalla. ¿Cómo le voy a querer robar el token si no te va a tener el token usted, señor? Dice eso. Que nunca un ejecutivo de un banco va a llevar un cliente hasta el cajero y le va a hacer sacar el token para que después se lo repita. Me estás haciendo generar una clave con un código que vos me estás diciendo. ¿Cómo que no me estás robando un token? Eso no es el token. ¿Y por qué me das vos la clave? Primero asesorate ignorante si no sabe de sistema. Corto. Así se enoja un estafador cuando lo descubran. Ahora vamos a buscar otro banco. En este caso, Banco Provincia. Y ahora solo resta esperar. Julio Ernesto López. Sí. Son dos aplicaciones. Está ComeBanking Banco Provincia. Y está la aplicación Victoken Banco Provincia. La aplicación ComeBanking Banco Provincia para visualizar todos tus movimientos. ¿Y vos has ingresado a tu ComeBanking y te ingresa a tu usuario y tus postwares con perfectas condiciones? No, no, no. Bueno, esa es parte del problema que estoy teniendo en este momento. En este caso, se tiene que dirigir hasta un cajero automático. ¿A cuánto está tu cajero automático? La aplicación ComeBanking Banco Provincia para visualizar todos tus movimientos. Bueno, estamos acá con Dex, prendidísimos con este informe, porque te pasa a vos, nos pasa a cualquiera. Hoy por hoy, por el tema de la pandemia, todos hacemos virtual, seguimos a los bancos, haces por internet, compartís, transferís. Pero una cosa es Julio López, o Domi, o yo, que a lo mejor tenemos que poner un poco más de cancha, pero gente que se subió al uso de estas herramientas, desde que los bancos no abren para el público, que es un desastre lo de los turnos, y que tienen que hacer todo online, hay mucha gente que es la primera vez en su vida que usa todo esto. Ahora, me quedé maravillado, estoy haciendo la prueba en vivo, de cómo te pesca. ¿Cómo te capta? ¿Cómo te agarran la primera vez? A ver, para explicarles a todos, la gente no puede comunicarse por los call centers. Entonces, ¿qué hace? Va a Instagram, busca el banco, el banco está verificado, es la cuenta del banco real. Sí, perfecto. Vos le das seguir. ¿Qué están haciendo los atacantes? Están viendo la lista de seguidores. Y cuando ven que uno entra, el último, saben que esa persona seguro tiene un problema detrás. Y con una cuenta falsa, que dice Julio Listo.BancoNación. Ejecutivo de cuentas Banco Nación 228, desde esa cuenta te dicen, hola, ¿cómo estás? Y te tiran un menú como si fuera automatizado para decirte si tenés problemas con tarjetas y te da opciones. Y te dice finalmente, dame un teléfono. Anda un cajero. Te dice primero, dame un teléfono. Le das el teléfono y en ese momento él te llama. Y esa es la interacción que ustedes vieron. Te lleva hasta el cajero. Y ahí es donde se produce, ahí te empiezan a embarullar, ¿no? Porque ahí ya empieza el cuento del tío tradicional que te embarullan. Generan una clave, que en realidad lo que hacen es que ellos mismos generaron la clave para que después entren. En realidad lo que va a hacer un atacante es que pongas la tarjeta de crédito, de débito, en el cajero. Una vez que la pones, va a querer blanquear tu usuario de internet, de banca. Y lo segundo, va a sacar un token nuevo. Una vez que vos le leíste el token nuevo que sale impreso, inmediatamente... Perdiste la cuenta. Perdiste la cuenta. Perdiste la cuenta. Hay consejos, mirá. Hay consejos, dale. El token es lo que reemplazó a la tarjeta de coordenadas. ¿Se acuerdan que había antes? El token es eso, la versión nueva. Esto es importante. El token no se lo tiene que decir a nadie nunca. Simplemente el token es para vos y para ponerlo dentro de la aplicación o dentro del home banking. Pero nunca un ejecutivo de cuentas nos va a pedir que le leamos el token. ¿Por qué te decían, mientras vemos otros consejos, nunca han te hablado de una conversación con una cuenta no verificada? ¿Pasa que a veces cómo sabés si está verificado o no? Primariamente lo que tenemos que saber es que el simbolito azul es el que te da el verificado. Pero si yo seguí a Banco Provincia, no va a comunicarse un ejecutivo de cuentas Banco Provincia a 228. Se tiene que entablar la comunicación desde la misma cuenta que está verificada a la que yo seguí. Pero ¿sabes qué? Si todo esto lo embarulla mucho, quédese con el call center. O sea, seamos un poco honestos y sepamos cuáles son nuestras limitaciones. Exacto. Y sepamos qué canal usar. Vamos con algunas de las que son básicas y que son para todos. Nunca transferir dinero a cuentas no conocidas, desconocidas. Sí, claro. Es otro clásico. Cuando te piden que gires a una cuenta, ¿qué cuenta? Claro. Exactamente. Y además, tampoco nunca contactar a un banco a través de redes sociales, como vos mostraste los ejemplos. No. No, no. Las redes sociales no están hechas para contactarlo. Incluso la gente que, con solo seguir por Twitter, no solamente Instagram, ¿sí? Y nosotros pusimos Banco Galicia, ¿no? Porque sea Banco Galicia el problema. Sino que es el más representativo de la banca privada, como así Banco Nación o Banco Provincia de otra parte. Hay un clásico, con esto cierro toda esta parte, que es las redes sociales se usan para quejarse. Sobre todo Twitter. Correcto. O sea, el que tiene un problema con un banco suele quejarse y nombrarlo. Ahí, cuando hiciste eso, ping. Corres peligro. Lo mismo que contaste en Instagram. Lo mismo, pero por mensaje directo de Twitter. Señora Dominique Metzger, ¿tuvo un problema? Estamos para ayudarla. Sonaste. Caíste. ¿Qué es el phishing? El phishing es cuando a vos te envían un mail y te dicen que son del banco y que necesitan que vos cliques aquí para hacer alguna acción que tiene que ser ya. Entonces vos cliqueás, pensás que estás entrando al banco y te pide el usuario y el password y ahí es donde te lo roban. Y a partir de ahí ellos pueden entrar a la cuenta por vos. Es muy importante saber que de un mail nunca tenemos que cliquearlo e ir al banco. Cuando vamos al banco, vamos al banco y ya. Y tampoco si nos llega algo por WhatsApp con un link, tenemos que cliquearlo e ir ahí. Claro. El resumen es, si tenés un problema con un banco, llamá a vos. No esperé que te llamen. Y no te van a llamar nunca. Esto pasa con los bancos, ¿no? O esto es para el tema... Esta es...